¿Qué es la Universidad de Florentia? Bueno, tiene un Instagram de más de 500.000 personas. Impresionante. Pero me pasó que la empecé a encontrar en el mundo corporativo y dando charlas a corporaciones de cómo sentimos y cómo piensa el cerebro y cómo piensa y sienta el cerebro. Entonces, de eso vamos a hablar. Pero lo primero que quisiera es que nos contaras vos, Flor. ¿Quién es Flor Salort? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, Flor Salort yo siento que es una acompañante de caminos. La verdad que soy una nerd, obviamente. Soy una médica que hace 25 años que estoy en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Formo parte del servicio de gineco. Pero bueno, a mí me parece que la medicina, desde el momento que yo entré a la residencia, que me preguntaron por qué es querer ser ginecóloga, yo dije que quería ser una acompañante de mujeres, del camino de las mujeres. Y lo que más disfruto de mi profesión es eso, acompañarme el día al día a que las personas conozcan mi vida y yo acompañar a las personas a transitar la suya. Y me parece que hay mucho sesgo y mucho prejuicio sobre nosotras las mujeres. Escuchamos muchas charlas que tenían que ver con que nos da mucha vergüenza el éxito. Y así como nos da vergüenza el éxito de ganar nuestro dinero, como dice Shakira, las mujeres facturan, también nos da mucha vergüenza a pedir nuestro placer y de alguna manera saber que es nuestro derecho. En la cama y fuera de la cama. Soy sexóloga también y esta charla que un poco vamos a hablar acá tiene que ver con cómo piensa el cerebro y por qué nosotros en el mundo nuestro laboral podemos tener como algunas interpretaciones hacia personas que por ahí no nos permiten llegar o no tenemos como ese feeling. Y ver cómo pensando diferente o conociendo nuestro inconsciente por ahí podemos cambiar y decir, eh, mirá, hace 15 años que la conozco y de repente la vi. Como Fito Paez con Cecilia Roo cuando la vio. Entonces vos decís que el cerebro piensa. El cerebro piensa, pero siente mucho más. Bueno, contanos. Vamos. Bueno, vamos a empezar a hablar de animarse a sentir en el mundo corporativo. Ceci me decía que poco se hablaba de esto de lo que son las emociones y la inteligencia emocional. Antes lo primero que pensábamos es que una persona era inteligente cuando tenía un coeficiente intelectual alto, ¿no? Sin embargo, una persona no piensa primero, sino que siente primero y después, desde su interpretación, empieza a pensar y razonar. Les voy a contar una historia que es una historia medianamente que fue real, no con un vestido, sino con una gran pupera roja. Donde vamos a imaginar que estamos en una oficina hace mucho tiempo y que empieza a trabajar una chica de vestido rojo. Una chica de vestido rojo que se lo pone una vez por semana, pero siempre se viste de rojo. Y es un vestido muy escotado, con unos tacos hermosos, súper apretado, con unos labios carnosos. Y una de las chicas, una vez que esta chica faltó, le dice a la otra en un almuerzo, Chicas, ¿ustedes vieron la piba que empezó a trabajar el otro día, hace una semana? ¿Quién? ¿Quién? Esa flaca que viene siempre de rojo, con las tetas al aire, toda escotada, el labio, nueve de la mañana. ¿Es una desubicada? A mí, no sé, a mí me parece un disparate. Ah, le dice la otra, ¿vos decís a esa chica tan dulce que vino la primera vez y al otro día cuando la tomaron vino con facturas y siempre pasa por atrás y me hace masajitos, me dice, vive cerca de casa, entonces me lleva, me trae, para mí es un amor. Sí, bueno, le vi rojo, no sé, no me llamó la atención. Y la tercera chica que estaba con ellas le dice, Chicas, ¿de quién hablan? ¿Cómo de quién? ¿La piba? No sé, no la vi. La chica de rojo es la chica de rojo y sin embargo tres personas, y así es el mundo, interpretan de diferente a esa chica de rojo. ¿A ustedes les habrá pasado que cuando se quebraron, no sé, alguna parte del cuerpo o estaban embarazadas o les pasó algo físico, miraban en la calle y encontraban, che, cuánta gente embarazada, cuánta gente con yeso, ¿no? Entonces uno está pendiente de lo que quiere estar pendiente y pone la atención en lo que a una le pasa. Porque probablemente la primer chica que le llamaba la atención, esa chica tan sensual y tan erótica, probablemente habla mucho más de ella que de rojo. Que en realidad le interesaba mucho este tema de la sensualidad, del sexapil, el mostrarse, la vergüenza, la creencia, la culpa, su relación con el erotismo. Pero la segunda no tenía problema con eso. La segunda lo que tenía problema probablemente es que ella necesitaba el amor de una mujer. Como sea, su amiga se fue a vivir a Onolulu, su madre se murió joven, no se llevaba bien con la hermana, no se sabe qué, pero a ella lo que le importaba era el amor de mujer. Que la toquen, que la quieran, que la acaricien. Y la tercera estaba en otra, estaba en su vida, estaba muy en ella, miraba la otra. Entonces, fíjense cómo una realidad puede ser completamente diferente. ¿Y por qué? Ustedes saben que del cerebro, el 95% de lo que nos pasa y lo que le pasa al cerebro es completamente inconsciente. Entonces, yo ahora estoy dando esta charla y no estoy pensando, estoy parada sobre mis pies, más esta cadera, menos, estoy respirando, mi hígado está produciendo un metabolismo, mi óvulo está saliendo. O sea, no. Sin embargo, en esta audiencia probablemente ya mi inconsciente vio que alguno de ustedes me hace esa, por ejemplo, me hace así, el señor está muy atento. Entonces, probablemente en mi charla, ya se rieron, voy a mirar mucho más al señor que me está escuchando. Por ahí la persona que está con el teléfono voy a hacer como que no, no la vi, no me voy a posar ahí. Y esto nos pasa todo el tiempo con las personas cuando las conocemos. En breves minutos vamos a encontrar gestos, olores, sensaciones en esa persona que decimos, che, qué linda, me gustó o vos sabés que no me gusta. Y probablemente se sentaba como tu compañera de primaria que te recontrajo, jodió la vida, o esa maestra que siempre te quiso y te miraba agradable o se ponía un rodete, o ese chico que te encantaba a los 20 años y tenía un perfume igual que el tipo que acabas de conocer y decís, punto a favor. Pero no sabés por qué, simplemente lo liste, ¿no? Como esa película de Ratatouille, ¿se acuerdan de esa película de Disney? Que Antonego era un gran crítico y va a comer, era un caracúlico total y va a comer y le hacen su comida a Ratatouille y rápidamente por un sabor cambia rotundamente, no solamente su emoción, sino que la lapicera se le cae como si la lapicera fuera un gran símbolo de poder, como que se desnuda. Entonces, tenemos que saber que esas sensaciones que tienen que ver con el sistema bien precámbrico, bien límbico, bien emocional, hipotálamo, todo lo que tiene que ver con nuestro tálamo, nuestros núcleos basales, tiene que ver con sensaciones y emociones que son muy primarias, que vienen de muy lejos. Y después se conectan con el cerebro racional, donde digo esto sí, esto no, me conviene, no me conviene, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o no me quedo? Pero el otro viene antes. Entonces, siempre gana el cerebro límbico, siempre va a ganar lo que yo sentí. De hecho, ustedes saben, como corporativos, que las personas hacen negocios ante iguales situaciones con las personas que les caen bien. Siempre que les generan confianza y les generan cercanía. Entonces, la emoción tiene mucho que ver acá cuando se habla de números también. ¿Y por qué hablo de que vienen desde hace mucho? Porque tiene que ver con la epigenética. Ustedes saben, no sé si tienen acá alguno o alguna, muchos hermanos o hermanas, y hay alguien fuera de la familia o la madre o el padre y dicen, son hermanos del mismo mamá y papá y qué diferentes que son. Pero son completamente diferentes. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cómo se criaron cuando estuvieron embarazadas de ellos, ellas? ¿Cómo estabas? ¿Viviste un duelo? ¿Estabas triste? ¿Cambiaste de país? ¿Te mudaste? ¿Te separaste? ¿Te violentaron? ¿Te robaron? ¿Entraron a tu casa? ¿Cómo estabas de ánimo? ¿Cómo viviste ese embarazo? ¿Fue buscado o no buscado? ¿Qué esperabas, varón, nena? Hay tantas cosas que el bebé siente en el momento que está en el útero, que esto se llama epigenética. ¿Qué es epigenética? Es el que los genes se expresen, hagan on-off en el momento, porque tiene que ver con señales del ambiente. Comida, sonrisa, emociones, clima, hormonas, sensaciones, chicas de rojo. Y esto activa y no activa genes que proyectan en el cuerpo cosas que no suceden y que decimos que son genéticas. Sin embargo, tenemos emociones que vienen de muy, muy arraigadas, porque eso habla de linaje, eso habla de todo lo que nosotros, nuestra mamá trae de la abuela, porque miren, miren qué curioso. Mira qué curioso, Ceci. Ceci, vos estabas en la panza de tu abuela. ¿Por qué? Porque nosotras fuimos, nuestros óvulos están en la panza de nuestra mamá cuando era un embrión de siete semanas que estaba en la panza de la abuela. Por lo tanto, ese óvulo tiene emociones que tenía la abuela, porque junto con mi mamá empezó a crecer, mi mamá creció, y ese óvulo que voy a ser yo vino desde allá. Interesante la biología. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a interpretar, empezamos a percibir. Yo percibo e interpreto a la chica de rojo. Y digo, bueno, ¿quién tiene razón? De esto hay tanto para hablar, pero lo acorté en la charla, porque tiene que ver con la percepción, y la percepción no puede ser nunca totalmente objetiva. Y somos esto, me encantó esta imagen de Pinterest, donde en realidad nosotras creemos que elegimos, pero elegimos bastante poco. Ahí me dicen que no, exacto. Elegimos bastante poco, porque tenemos tantas creencias que vienen de muy chiquititos, que tienen que ver con... ¿Cómo puede ser que seas siempre torpe? ¡Sos torpe! ¿Para esto no servís? No, porque comés mal. ¿Podés, por favor, poner bien, sentarte bien a la mesa? ¿No te das cuenta que sos encorvada? ¿No te va a ver nadie? Ay, nena, los tipos son todos guachos, te van a cagar siempre. A mí me recagan. Ojo con los tipos que van a querer dártela y te van a embarazar. No se usan escotes, ¿eh? Vamos, siempre descocada vos. Y ahí va Florcita y ustedes, caminando por la vida, pensamos, no, prefiero no tener hijos. No, sí quiero tener hijos. No, quiero estar con este hombre. Hay que relaciones tóxicas. ¿Por qué siempre me cruzo con relaciones tóxicas? Y nos empiezan a pasar que empezamos a repetir historias y el inconsciente nos dice, es esto, es esto, hay que mirar. Hay que mirar. Y cuando repetimos, nos damos cuenta que estamos seteados, que se llaman enneagramas, por la gente que nos crió de muy chiquito, que por ahí no era solo nuestra mamá y nuestro papá, era la abuela, la tía, la señora que estaba en casa, la fábrica, la amiga, el vecino, que nos decían cosas que a nosotros se nos grabaron en el inconsciente, en ese 95%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo que soy torpe, porque lo digo siempre en mis videos, digo, yo no sé hacer gimnasia, soy un desastre todo el tiempo, que no me puedo enganchar en el gimnasio, ¿por qué? Porque de chiquita también me decían, eso es un desastre. Era la última que la elegían para el quemado, ¿viste? Cuando elegían los equipos, Flor era la gordita última que nunca llamaban. Entonces, claro, mi cerebro, ¿qué hace? El cerebro siempre va a tender a reafirmar lo que creemos. Siempre. Ante una charla enorme, que sabemos nosotros de qué va a ser, aunque nos digan cosas nuevas, nos vamos a agarrar, ah, ¿viste que te dije? ¿No? Ese comentario para que mi creencia y mi idea cierre con lo que creo. Entonces, somos así. Idea considerada cierta, soy torpe, actúo en mi creencia, seguro que me voy a caer. Tú me caí, ¿viste que te dije que soy torpe? Y así somos. Y estas son las ondas cerebrales del electroencefalograma que no se las voy a presentar, pero sí les voy a decir que nosotros vivimos hasta los 7, 10 años en una onda alfa. ¿Vieron cuando hacemos om, 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 viste? Y nos vamos y hacemos como una meditación. Es la etapa de los niños cuando dicen, ay, mi amiguito imaginario. Entonces, con una cosa así hacen, hola, Johnny, ¿cómo estás? Entonces, el amiguito se mueve y tenemos toda la fantasía. Es la etapa donde nos pueden meter todo en la cabeza o miramos a nuestros papás besándose o a nuestro entorno llevarse bien y dicen, o entorno llevarse mal y que de repente se llevan re mal, pero sin embargo dicen, no, nosotros nos llevamos re bien siempre, nunca discutimos. Y vos lo viste, vos lo sentiste. Bueno, esa es etapa donde nos quedamos ahí entre los 7, 10 años. Es la onda alfa que es realmente la que vale en el inconsciente. Perdón, la onda teta. No, la onda alfa es cuando hacemos meditación. Es la onda teta. Esto les traigo, es un ejercicio hermoso. Les pido que cierren los ojos dos segundos. Dos segundos. Cerramos los ojos. Y me van a pensar cuál era la película o el libro que les encantaba que en la niñez les cuenten y se los cuenten de vuelta. O por ahí en la niñez, no, por ahí en la adolescencia y que veían una vez más y que veían. ¿Cuál era esa película tan hermosa que se acuerdan que ustedes siempre querían repetir? ¿La van teniendo? ¿Les viene? Bueno, ahora piensen en esa película qué personaje o qué sensación, si ustedes me tuvieran que decir en un renglón, en una oración, qué les gustaba de esa película o qué es lo que les atraía, piénsenlo ahora. ¿Qué me pueden decir de esa película en una oración? ¿De qué se trataba? ¿Qué es lo que era? Y ahora piensen qué tiene que ver con sus vidas actuales, con sus sueños, con su profesión, con lo que ustedes realizan, qué es lo que pasa con su familia, con sus vínculos, en dónde se ven identificados con esa película que tanto les gustaba. Es un ejercicio para terminar en casa, para que haga cada uno adentro de la vida.